Bueno, Alex Otaola yo diría que es un monstruo moral que llega a decir que él espera que de la franja de Gaza solo quede la franja. Que el Estado de Israel, bueno, esto lo dijo un día antes del bombardeo a un hospital, que no es el único que ha habido, que ha habido varios, y a un campo de refugiados, y a escuelas. O sea, realmente es una barbaridad, es una cosa tan monstruosa la que está ocurriendo. Y que haya elementos que a través de sus canales de comunicación estén haciendo propaganda de este asesinato masivo, de este genocidio, refleja realmente lo que él espera que haga el gobierno de Estados Unidos en Cuba. ¿Cómo es posible que haya gente cubana que le siga a este monstruo moral? Lo digo dos y tres veces si hace falta. La situación en Palestina, bueno, tenemos que dedicarle, aunque sea unos minutos, se ha dicho yo creo que ya todo, todo el mundo, el que tiene un poco de inteligencia, de sentido común y de sensibilidad, creo que ya sabe lo que ocurre, realmente una situación dantesca, una situación de un asesinato masivo, un sufrimiento absolutamente increíble, y también una solidaridad gigantesca en todo el mundo donde se han movilizado millones de personas. Incluso en los propios Estados Unidos. En los Estados Unidos, muchísima gente, incluso judíos organizados en contra de esta barbarie. Bueno, frente a eso tenemos a estos monstruos. Tenemos un tuit de Iramis Rosike, dice, lo que ocurría en los campos de concentración no se conoció a detalle hasta que terminó la guerra mundial y el régimen nazi cayó. Pero lo que está pasando en Gaza te lo están transmitiendo en vivo por redes sociales. Luego no digas que no sabías y que por eso justificaste este terror. Estas personas saben perfectamente lo que ocurre, lo que pasa que repiten exactamente lo que dicen Marco Rubio, incluso el Departamento de Estado de Estados Unidos, que es el que saca la cara a Israel. Vicente Leal nos dice, ya sacaron a los deportistas israelíes de todas las competencias del mundo como le hicieron a los rusos y bielorrusos. Y en relación a la libertad de manifestación, de expresión, de prensa, toda esta censura que está habiendo tiene algo que ver con la libertad, esa libertad que dicen que no existe en Cuba. David.ci, CEU. En Inglaterra manifestarse contra el genocidio en Gaza es crimen de terrorismo. En Francia aparece un proyecto de ley para perseguir el antisionismo, que se castigaría con dos años de cárcel y multas gigantescas de miedo. El fascismo europeo cabalga a toda velocidad, pero eso no impide que haya miles de personas con banderas palestinas en todo el mundo. Bueno, pero llama la atención, Francia has dicho, ¿no? Reino Unido. Francia, Reino Unido. Y las libertades en esos países, ¿qué pasa? France, libertad. Y la democracia. Eso que dicen o que pretenden imponer falsamente a otros países, por ejemplo Cuba, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿Dónde está la libertad? Ah, cuando hay personas conscientes, pueblo consciente de un crimen, de un genocidio contra un pueblo que lo han desplazado, que no tiene sus tierras. Si protesta, si levanta la voz en favor de ese pueblo, ah, ya están tomando medidas, dos años de cárcel, dice. Si se aprueba esa ley. Mira, mira eso, mira eso, qué curioso, ¿eh? Son falsos, son hipócritas. Y la hipocresía está, claro, Estados Unidos es el, digamos, el titiritero de todo este... Bueno, y el gobierno de Alemania. De Alemania. Pero fíjate, yo estaba escuchando que un pretexto, ya es un clamor universal de que exigir a Israel que pare los bombardeos, que pare el genocidio y dice... No, porque eso sería ayudar a Jamás. Eso lo ha dicho el Departamento de Estado oficialmente. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. No le importa si mueren 5.000 niños o niñas. No le importa, porque eso, si se para, permitiría a Jamás a rearmarse, reorganizarse y tal. Por eso hay que matar a los civiles. Y la jugada es que quieren aprovechar esta coyuntura para ocupar más y eliminar, eliminar al pueblo palestino. Curiosamente, hay un análisis, ayer estaba en un análisis muy fundamentado, bien elaborado, que parte de la historia, la historia, que no se puede olvidar, resulta que uno de los personajes del sionismo israelí que potenció, desarrolló y potenció a Jamás, es nada más y nada menos que el primer ministro de Israel, Netanyahu. Y entonces, claro, le interesaba oponer ese grupo, esa fuerza contra Fatah, que Fatah es el... Laico, progresista izquierdo. Sí, progresista izquierdo, que bueno, lidera el líder palestino, Mahmoud Abad. Entonces, ¿qué pasa? Que nos dicen que era para Netanyahu y todo el equipo, la derecha, la derecha israelí, el Likud, pues tenía a Fatah, que estaba negociando con el gobierno, bueno, una paz, el tema de la tierra, de que Palestina necesite y merece y tiene que tener un estado, pues si Fatah, si el gobierno israelí hablaba con Fatah y establecía negociaciones, pues estaba la otra parte, o sea, dividir, en definitiva, dividir. Y entonces ahí Israel decía, no, si yo estoy negociando contigo, pero está Jamás, no negocio. Es decir, una estrategia para no negociar y no llegar a ningún acuerdo y seguir avanzando en la colonización de la tierra palestina. O sea, que es una jugada, utilizó primero, cuando le convino, Jamás y después, o sea, aprovechó de Jamás y ahora, claro, ahora le explotó en la cara eso porque Jamás se desarrolló, se potenció y hay que batir a Jamás. Pero en esa campaña criminal están violando el derecho internacional humanitario, todos los derechos habido y por haber. Incluso están utilizando bombas con fósforo blanco que está prohibido. Fósforo blanco está prohibido. Lo están utilizando. ¿Por qué viola todos los derechos y viola el derecho internacional y todo lo habido y por haber? Porque tiene el apoyo del criminal mayor que es Estados Unidos. Así mismo es.